Hola zampones, hoy os traigo la receta básica de la masa quebrada dulce light tened en cuenta que la receta original de la masa quebrada lleva el doble de mantequilla y además no la utilizan light para conseguir masa suficiente para una base de 28 centímetros y una decoración de rejilla no muy tupida vamos a necesitar medio kilo de harina, 200 gramos de mantequilla light muy fría y cortada en cubitos o rallada la cantidad de edulcorante equivalente a 80 gramos de azúcar yo voy a usar 8 gramos de edulcorante granulado de azúcar de caña natural de dulce light 5 cucharadas de leche desnadada muy fría o agua media cucharadita de sal si queréis una masa quebrada salada duplicad la cantidad de sal y retirad el edulcorante si queréis que la masa sea menos quebradiza le podéis añadir un huevo y otro para pintar la masa como este edulcorante con base de azúcar de caña natural tiene un granulado más grueso que el integral y me cuesta deshacerlo con las manos voy a usar lo que es la masa del mortero para hacer un polvo fino junto con la sal aunque también podríamos utilizar perfectamente un molinillo de café una vez conseguida la textura deseada tamizamos por encima la harina mezclamos bien los ingredientes secos añadimos la mantequilla light que debe estar cortada en cubitos o rallada pero muy muy fría y la vamos deshaciendo con el calor de nuestras manos a la vez que la mezclamos con la harina seguiremos mezclando hasta que no notemos ningún pegotón de mantequilla añadimos la leche o el agua que también tienen que estar muy muy frías y mezclamos muy bien volcamos la masa sobre la mesa de trabajo o si tenéis una base de silicona os va a resultar mucho más sencillo y será mucho mejor y vamos presionando y presionando hasta conseguir compactarla lo máximo posible hasta formar una bola la cual vamos a cortar en dos partes una de ellas más pequeña de la otra aproximadamente una de un tercio y la otra de dos tercios la grande va a ser la base y con la de arriba y lo que nos sobre de la base vamos a formar una decoración entrelazada no muy tupida a cada uno de nuestros dos trozos de masa les vamos a dar forma de disco como veis esta masa es súper quebradiza si queréis facilitaros la vida añadid un huevo a la masa y será muchísimo más moldeable una vez que tengamos nuestros dos discos de masa quebrada los vamos a envolver con papel film y los vamos a llevar a la nevera durante al menos media hora pasado ese tiempo nuestra masa se habrá endurecido y compactado vamos a enharinar la base de trabajo y si tenéis base de silicona muchísimo mejor y le vamos a ir dando la forma que necesitemos como veis la masa quebrada cuando la estéis amasando se quiebra esto es completamente normal no os desesperéis simplemente le vais dando pellizquitos cada vez que se vaya rompiendo y lo vais presionando y seguís con el rodillo amasando y así todo el rato es conveniente que le vayáis dando la vuelta para que no se pegue en la mesa de trabajo por eso os digo que si tenéis una base de silicona os va a facilitar muchísimo la vida y de nuevo os digo que si queréis que la vida todavía sea aún más fácil al amasar la masa quebrada y que no se quiebre ponerle un huevo a la masa podéis ayudaros de una rasqueta para despegar la masa de la mesa de trabajo y así poderle ir dando la vuelta mi molde es redondo y tiene una base de 28 centímetros por lo que necesitaré una masa de base que tenga más o menos una superficie de unos 35 centímetros lo suficiente como para que cubra toda la base del molde, las paredes y sobre un poquito una vez conseguido el tamaño deseado vamos a ayudarnos de la rasqueta para despegar la masa de la base de trabajo la enrollamos en el rodillo, ponemos nuestro molde y desenrollamos la masa sobre el molde e iremos acomodando la masa a las paredes del molde no os preocupéis excesivamente si por un lado sobra más masa que por otro porque el exceso lo vamos a cortar y si como en mi caso en alguna esquinita os ha faltado un poquito de masa se puede arreglar con un pegotito del sobrante si vamos a utilizar esta masa para una tarta caliente que luego vaya horneada con su relleno y todo no hace falta que horneemos primero la base pero si solamente vamos a usar la base para un relleno frío como una mousse de limón por ejemplo sí que la tendremos que meter al horno podemos pinchar la base de la tarta para que no suba o ponerle un peso como de garbanzos, judías, algo así primero lo envolvemos con papel de aluminio y luego ponemos el peso y lo meteremos en el horno precalentado a 220 grados durante unos 15 minutos hasta que se dore si queremos podemos pintar toda la base y las paredes y la parte de arriba con huevo batido para que quede un color más doradito por lo tanto si vamos a utilizarla para un relleno frío la parte de la masa de arriba no la vamos a utilizar una vez que le hayamos dado bien la forma a nuestra base la vamos a hornear o a reservar según proceda como yo la voy a hornear con el relleno le quiero poner por encima una decoración de un enrejado así que voy a amasar el sobrante de la masa de la base y el otro trocito de base que teníamos reservado para la decoración y le vamos a ir dando forma de tiras más o menos de un dedo de ancho como veis estoy haciendo una tarta de manzana estilo americano os voy a dejar aquí arriba a la derecha el enlace al relleno de la tarta ponemos 5 tiras de masa sobre la base ya rellenada y vamos a ir entrelazando con otras tiras de masa tal y como vais viendo en el vídeo con los sobrantes de masa vais haciendo tiras nuevas hasta que completéis el enrejado cuando lo terminéis batís un huevo y pintáis bien toda la zona de masa en el caso de esta tarta de manzana necesitará hornearse media hora a 200 grados o hasta que se dore y esta es la pintaza de nuestra masa quebrada light una vez horneada espero que os haya gustado el vídeo zampones no olvidéis darle like si aún no lo habéis hecho suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo chau